Espectacular, manteniendo el cero en la valla, tratando de que el equipo pueda seguir manteniéndose con vida en esta divisional. Acá se viene Rocha y arranca habilitado y se viene, y vamos arriba, pongan al ras del piso, se viene el celeste. ¡Gol! 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 Derrocha cuando los cambios cambian, cuando del vestuario entra Fresco, aparece Mateo Nicolás Suárez, para poner la pelota debajo del techo de Piola. Nos habíamos salvado increíblemente en la jugada anterior, y en esta le quedó a Mateo Nicolás. Una habilitación perfecta, y hasta incluso ha ayudado un poco por el rebote, desvía al arquero, y la pelota en el fondo de la red, Rocha encuentra la apertura, gana por 1 a 0, Alejandro. Pase magistral de Sebastián Cal, que se tiene que dedicar a eso, y no tanto pensar en rapidez, tratar de desnivelar en el mano a mano, y profundizarse en la ofensiva, sino que con la cabecita levantada, jugando en tres cuartos de cancha, poniendo pelotas de gol, como en este caso el artiguense Mateo Suárez, para definir y poner el 1 a 0. Un Rocha que con pocas llegadas está dando vuelta la posibilidad de este partido frente al equipo de Albion, que arrancó con la posibilidad de desnivelar en el arranque mismo del segundo tiempo. En la réplica le responde con creces, Mateo Suárez, desde Artigas, el gol que puede ilusionar a un departamento. Esto es Vida FM 104.7 con Fútbol Mayor.